Estamos acá ya preparándonos para lo que va a ser nuestro encuentro de mini-volley de este año. Esta es nuestra fecha, cada club tiene una fecha que organizar. Así que, bueno, sí, como vos decís, ya preparándonos, nos quedan unos poquitos días, así que organizando todo. Esto va a ser el día domingo, ¿en qué lugar y en qué horario? El domingo 4 va a ser en el predio del Club Argentino, ahí en el playón se arman todas las canchas. Además, el horario del encuentro es de 10 a 13 horas, los clubes llegan un poquito antes, se arranca puntual con los partiditos y a la una concluye con una pequeña entrega de premios y presentación, digamos, de los equipos participantes. Así que, bueno, nos van a visitar alrededor de 12 clubes de localidades cercanas. Una muy buena cantidad de clubes y eso también implica mucha cantidad de chicos. ¿Cuántos esperan aproximadamente? Exactamente. Sí, nosotros calculamos alrededor de 300 chicos. Seguramente, si el tiempo está lindo, ayuda a que participen muchos más, porque por ahí en invierno baja la cantidad porque hay muchos que están enfermos y el frío, pero esperemos, por lo menos el pronóstico da buen tiempo. Así que, ojalá que tengamos una gran cantidad de chicos. Y como te digo, son estas 12 instituciones que pertenecemos a la Asociación Santa Fecina de Volei, con algunos clubes invitados que nos dejan incorporar para estos encuentros de localidades cercanas que no participan de la asociación. Como siempre, estas jornadas, estos encuentros son para toda la familia. Sabemos que los padres acuden y que realmente se pasa un lindo día en familia, de alguna manera. Sí, la particularidad de estos encuentros de minivolei es que son netamente recreativos. Los chicos, si bien tienen un puntaje durante el partido, como en todo partido de volei, juegan durante un tiempo y ganen o pierdan, el premio al final se lo llevan igual. Cada uno va a tener su trofeíto, su medallita y algún presente que se les da siempre. Así que es netamente recreativo, por eso sí, acompaña a toda la familia, mamás, papás, están todos alrededor de la cancha durante los partidos. Así que la verdad que se vive una jornada muy linda y sobre todo para los chicos, que ellos lo ven como una de las primeras experiencias competitivas para ellos. Exacto. Pía, ¿con cuántos chicos estás contando actualmente? En la Escuelita de Volei estamos trabajando con 30 chicos, que se están también incorporando ahora que ya pasó un poco el invierno. Así que la verdad que venimos trabajando desde el principio de año muy bien. Hay chicos que hace muchos años que vienen ya a la Escuelita, tienen mucha experiencia, han participado de un montón de encuentros. Así que es un muy lindo grupo de trabajo y las edades son variadas. Tenemos de 6 a 12 años, perdón, de 4 a 12 años todas las edades. Así que es un muy lindo grupo. Y si bien vos sos profe de este año, qué bueno que pueden participar en distintos encuentros y demás con todo lo que fue la pandemia. Eso se cortó un poquito. Y bueno, ahora está todo muy, pero muy activo y está muy bueno eso. Sí, es fundamental volver a retomar esos espacios donde nosotros estuvimos un año y medio, casi dos, encerrados. Los chicos sin actividades deportivas y sin organizaciones de encuentros de este tipo. Así que es fundamental ir recuperando esos espacios. Hay algunos que están vivenciando sus primeros encuentros con todos los nervios que eso conlleva. Así que sí, yo creo que es fundamental volver a los clubes, volver a tener a los chicos acá haciendo actividad física después de tanto aparate y que tan mal los hizo a todos eso. Así que la verdad que en ese sentido siempre es positivo volver a estas actividades. Pia, bueno, muchas gracias. Y bueno, todos invitados para el domingo. Todos invitados para el domingo. Ustedes también los invitamos. De 10 a 13 horas vamos a estar ahí compartiendo la jornada de nuestro encuentro de minibole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!